¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante y sin razón ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprender! Empezar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vayas por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me vas Pero antes déjame decirme que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si te voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú te necesitas Tiempo para saber si quieres volver ¡Qué bonito, Marilé! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bocatecas! ¡Los auténticos Reyes de Navarra! ¡Saludos para los clubes de fans de México y Estados Unidos! a toda mi gente que nos va a través de la tele. ¡Un abrazo! ¡Vamos, viste! Qué difícil es hablarte y tú no comprender que lanzar lo mismo y empatarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú te necesitas, tiempo para saber si me pierdes o me olvidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias a su día, nos vengo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Auténticos reyes! ¡Gracias, los auténticos reyes! ¡Hasta la próxima!